¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Prestad atención a este escándalo y al morro que le echan algunos a costa de lo de todos. Sabemos el deterioro que está habiendo la sanidad pública, se sufre con las listas de espera y sabemos también el negocio de la privada porque se hace seguro quién puede pagárselo. Bueno, pues ojo a este dato. ¿Quién era el número 2 de la Consejería de Sanidad en Andalucía? ¿Quién era el gerente de la sanidad pública andaluza? Dimite y a los tres meses se anuncia el fichaje, su fichaje, por uno de los grupos aseguradores de la privada más importantes de España en Andalucía, Asisa. No sólo eso, sino que es que cuando estaba en la sanidad pública andaluza se le adjudicaron a ese grupo, Asisa, contratos por un valor superior a los 43 millones de euros. Ya lo veis, puerta giratoria con millones de euros de por medio y este tipo que se llama Miguel Ángel Guzmán como emblema de cómo se puede estar en Mise repicando, pero cómo está la sanidad pública y cómo se está beneficiando la privada. Y hay tela que cortar. Una serie de proyectos que se han considerado estratégicos a nivel de la Junta de Andalucía en los cuales se va a trabajar la colaboración público-privada. Mirad cómo este tipo, Miguel Ángel Guzmán, presumía del modelo público-privado, que viene a ser algo que se está practicando hoy mucho en Andalucía como en tantos territorios, que es derivar pacientes a la privada. Hay una situación en la pública de deterioro, pero lo que se está haciendo es beneficiar a hospitales, a clínicas privadas, al mismo tiempo que se sabe que en España lo que está habiendo también es un recorte en la pública y eso está beneficiando a la privada. Bueno, esto decía. La sanidad andaluza está en vanguardia. Hay gobiernos donde los modelos del Partido Popular y de Vox han llevado a reforzar los conciertos con la privada y ese modelo de privatización. Es también curioso ver cómo en Andalucía Juanma Moreno ha reconocido, porque no le queda más remedio que reconocer el deterioro que tienen en la sanidad pública, porque lo hay, los andaluces lo saben, pero mucha gente estáis viendo esto y sabéis que el problema con la sanidad pública se arrastra y se sufre en muchas comunidades autónomas por desgracia. Esto dice Juan Manuel Moreno Bonilla. Soy lo suficientemente consciente de que tenemos problemas en el ámbito de la gestión sanitaria y problemas que son serios. Lo de quien era su gerente en la sanidad pública andaluza, lo de quien era el número dos de su consejería de sanidad, merece una investigación. Dicen que lo están investigando y lo van a investigar. De entrada se vulnera la ley de incompatibilidades. Y después, ¿por qué es un escándalo? Porque ¿cómo puede ser? Mientras él estaba en la sanidad pública andaluza, se adjudicaron tantos millones en contratos para la privada, para esa empresa. Y resulta que limite, se va y a los tres meses aparece en esa empresa, en ese grupo empresarial que se ha visto beneficiado. Pero ¿esto qué es? No solo eso, sino que es que además es curioso oír cómo esta persona, este tal Miguel Ángel Guzmán, el que ha estado en Mises repicando una puerta giratoria del libro, cómo está la sanidad pública y cómo la dejaron Andalucía y se pasa a la privada para forrarse lo que decía del modelo sanitario. En España tenemos que llorar con un solo ojo y sentirnos muy orgullosos de nuestro sistema sanitario. Oímos mucho ruido de nuestro país, pero no oímos lo que está pasando en otros países. Y en otros países, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, lo están pasando muy mal, muy mal. Tan malo más que nosotros. Por lo tanto, mal de mucho consuelo de tonto. Hay que investigar lo que ha ocurrido y está ocurriendo con las derivaciones a hospitales privados en Andalucía y en varios puntos de España. Pero de entrada mirad este dato que es un marco general, que es cómo aumenta el negocio de la privada, cómo está aumentando, con estos datos que estamos viendo, el negocio de la privada al mismo tiempo que se está deteriorando la pública. Hay plataformas en defensa de la sanidad pública que están denunciando cómo aumenta la lista de espera, cómo se precariza la atención primaria, cómo se demora lo que es que te vea un especialista, que te vea un médico de familia. Eso está ocurriendo y muchos lo estáis viendo ahora mismo y sabéis que lo estáis sufriendo. Pero al mismo tiempo, claro, ¿qué ocurre? Que mucha gente cuando tiene esta situación, ¿qué hace? El que puede se hace un seguro privado. Y el que incluso puede como puede. Vamos, quiero decir que hay mucha gente que rasca de donde sea para hacerse ese seguro. Porque, claro, la gente tiene el vicio de que se pone mala. Esto es impepinable, te puedes poner malo y tienes que recurrir. Y la gente se agarra un clavo ardiendo para que le pueda ver aunque sea un médico por la privada. Esto es lo que están haciendo con nuestra sanidad. Y lo de Andalucía clama al cielo porque encima le echa el morro de dejar lo público y aparecer en lo privado a los tres meses. La oposición en Andalucía ha sido muy tajante y están que trinan con el tema. Este es el gobierno andaluz y su viceconsejero ha fichado por una empresa a la que han beneficiado con 44 millones que sepamos por ahora. Y eso merece que haya una investigación. Y que las listas de espera estén en dos millones de pacientes merecen una investigación. Y que los profesionales se hayan ido de la sanidad pública merece una investigación. Y que ustedes hayan contratado a dedo como le ha dado la gana con la excusa de aminorar las listas de espera y estas hayan aumentado merece una investigación. Y si ustedes niegan la investigación es porque ustedes están hasta el cuello de cosas que tapen. Claro, ¿qué ocurre? El modelo andaluz es un claro ejemplo de cómo se ha ido deteriorando la pública y se beneficia a la privada. Pero es también un claro ejemplo de lo que ha ocurrido cuando después del COVID se recurre a decir no, hay urgencia. Hay urgencia para intentar reducir las listas de espera. Vamos a tirar de la privada. Esto ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre en Andalucía? Que se estaba planteando un modelo que estaba al margen de la legalidad. Y se ha ido utilizando durante tiempo recorriendo sí a la privada pero con un marco que no era legal. Eso aparece, lo publica la prensa y ¿qué ocurre? Que cuando lo publica la prensa se incrementa de forma brutal la lista de espera. Se está investigando y hay que saber la gestión de gente como este que era el gerente de la sanidad pública andaluza, que era número dos en la consejería, que ahora aparece en la privada. Pero ahí tienen ese incremento de la lista de espera. ¿Qué ocurre? Que además esto coincide con millones, más millones, cientos de millones para derivaciones a la privada. Se dice no, necesitamos el apoyo de las clínicas privadas, de los médicos de la privada, de los hospitales de la privada. Y ahí está. Y es un pico. Lo que estáis viendo en cifras es que se ha ido entregando a la privada. Dicen que para reducir. ¿Qué ocurre? Que esto va acompasado de un modelo que supone que al mismo tiempo que vemos cómo va el negocio de la privada viento en popa, se está recortando en médicos, se está recortando en enfermería, estamos viendo como hay un deterioro, hay profesionales que se van a jubilar, no se reponen. Este es el modelo que tenemos. Bueno, en Andalucía hay un claro ejemplo de lo que está planteando la oposición. La parte de haber sido viceconsejero ha sido gerente del SAS. Y en su tiempo, tanto de gerente como de viceconsejero, la Junta de Andalucía ha firmado contratos con el grupo de ASISA, con Lavinia ASISA, que se llama HLA, que los tiene vigentes. Algunos de ellos, algunas prórrogas muy escandalosas, con menos papeles que una liebre, si me lo permite, y que han beneficiado directamente a esta empresa por no pocos millones de euros. Y que tú hagas esto como viceconsejero, con prórrogas que han tenido reparos de la intervención, y luego acabes trabajando en esa empresa, a nosotros nos parece escandaloso y una auténtica vergüenza. Por tanto, en términos éticos y políticos nos parece muy reprobable, pero también queremos saber si es ilegal y por eso vamos a la oficina antifraud. Buena parte de la ciudadanía está que trina con el problema del deterioro de la sanidad pública porque lo sufre. ¿Qué ocurre? Que hay gente que se queda en el sofá y que están viendo cómo le meten la mano en la cartera, pero no sé, se sienten inermes, no actúan, tienen miedo, conformismo. Ha habido movilizaciones por la sanidad pública, en lugares como Madrid ha habido. En Andalucía se convoca también para este domingo, día 7, y también está habiendo protestas que se están planteando por lo que están viendo que ocurre con la sanidad pública y la privada. Lo que pasa es que sí que es cierto que estamos viendo un modelo que se repite, que es el deterioro de la pública en beneficio de la privada. Y esto ocurre y por eso hay gente que plantea esos problemas. Pero estamos viendo una situación que no es casualidad, es decir, al final es en beneficio de quién mete el dinero en la sanidad privada. Hay fondos, fondos de inversión, por ejemplo. Hay constructoras. Es el modelo ese que se repite. El modelo que, claro, que hacía que este tal Guzmán estuviera tan orgulloso de ese modelo de colaboración pública-privada. La sanidad andaluza está en vanguardia. Las movilizaciones están soportadas a través de las mentiras. Porque hablar de privatización en Andalucía es una gran falsedad. Más claro no lo podemos decir. En Andalucía no va a haber privatizaciones en ningún caso en la sanidad pública Andalucía. No sé si lo puedo decir más claro, pero no es no. No es no. ¿Qué tendrá la sanidad privada? ¿Qué jugoso pastel hay ahí cuando, si estáis prestando atención a la actualidad, acabamos de hablar del novio de Ayuso relacionado con el grupo Quirón, que es otro de los grupos de la sanidad privada más importantes de España? Hablamos de Quirón estos días. Ahora hablamos de Asisa. Estamos hablando de grandes grupos empresariales que tienen sus activos y sus beneficios, su negocio en la sanidad privada. Y estamos viendo también el vínculo que hay con gente relacionada con la política. Lo que está ocurriendo en este aspecto no es solo digno de escándalo, si hablamos de Madrid y Andalucía, que es mucho. Hay que investigar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con esas derivaciones en distintos territorios de España. Porque lo que está ocurriendo con los conciertos, con las derivaciones, no es casualidad y responde a un modelo. Y hay muchísimo dinero de por medio. Claro, luego está la vuelta de tuerca de la puerta giratoria. Es decir, de haber estado en la pública, pasar a la privada, desde la política. Como este gerente, que fue gerente, que fue número dos de la Consejería de Sanidad y que después pasa al grupo privado. Pero es que está ocurriendo, y mucho, con distintos cargos. En la Comunidad de Madrid ha sido muy polémico cuando ha habido también esa puerta giratoria de altos cargos de la sanidad pública madrileña que acaban después en el negocio de la privada. Y esos vasos comunicantes están ahí. Y eso explica también en buena parte el negocio por qué fichan a esta gente desde la privada cuando han estado en la pública. Por sus conocimientos, pues en algunos casos podrá ser. Pero también evidentemente hay una relación con quien ha estado en la pública. Claro, cuando ya además ves que desde la pública se adjudicaron millones al grupo de la privada, esto es un escándalo y hay que echarle mucho morro para hacerlo. ¿Quién está en medio? El ciudadano. La ciudadanía sabe lo que está suponiendo que tarde en verte un médico de atención primaria, que tarda incluso semanas en casos de andautía. Saben lo que está ocurriendo con el deterioro de la sanidad pública en este aspecto. Que tarde en verte un especialista, que tarde en hacerte una operación. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está muriendo. Hay gente que está muriendo mientras espera que le atiendan en condiciones en la sanidad. Porque no solamente se está haciendo negocio, se está haciendo negocio con vidas. Esto es lo más asqueroso que se puede hacer, pero está ocurriendo con nuestra sanidad. Que tarda una semana en verle al médico o que lleva meses esperando una operación de rodillas. Eso que yo oigo, le molesta a que, o sea, si lo digo yo, que no es bueno. Lo tienen que decir ustedes desde una. Lo que ha ocurrido en Andalucía con este caso es un escándalo y debe investigarse. Y faltan explicaciones. Y deben darse. Un caso en el cual alguien está con un altísimo puesto en la sanidad pública que dimite que a los tres meses aparece como el fichaje flamante para un grupo de la privada, como directora además en la misma comunidad autónoma en Andalucía, en un modelo que además tiene un deterioro, en un modelo que además anuncia e invierte cientos de millones para que la privada se lleve dinero por atender a pacientes. Es un modelo que se plantea así, al mismo tiempo que se denuncia el deterioro de la pública. Un momento en el cual además se ve una escalada en la lista de espera después de la denuncia por un modelo que se estaba haciendo que no estaba en el marco legal y ahora mismo tenemos este escándalo que refleja lo que está ocurriendo con la sanidad pública andaluza. Un territorio muy importante de este país, de España, un territorio muy extenso con millones de habitantes pero que es la muestra de un modelo de sanidad pública privada que al final acaba siendo lucro de grupos que están arriba. Y en los grupos aseguradores de la privada está la banca, están los fondos, hay constructoras, etcétera, etcétera. Hay un negocio que está ahí que se está viendo favorecido lógicamente porque en la pública se está recortando y hay una saturación en algunos servicios y una demora, hay un déficit de atención que hace que hay gente quien se lo puede permitir recurra a la privada. Esto como tal, ¿qué hacer ante ello? Asumir, tragar, hay gente que lo está haciendo, gente que incluso está muriendo en estas condiciones y que se siente indefensa. Hay otras opciones, también hay gente que se está movilizando para defender su modelo de sanidad pública que tanto costó conquistar y que se está deteriorando y hay quien a veces olvida que hay derechos que cuesta mucho lograrlos pero que después se pueden perder muy rápidamente. Con el modelo sanitario está ocurriendo eso en demasía y se debe investigar. Y lo que vosotros y vosotras, ¿qué opináis? ¿Cómo estáis viviendo lo que está ocurriendo con la sanidad? Seguro que tenéis casos que contar en primera persona o con gente cercana. Leemos vuestros comentarios, decís qué opináis. Seguimos. Que tarda una semana en verle al médico o que lleva meses esperando una operación de rodilla.